Hola, hola a todos y todas, bienvenidos nuevamente a mi canal, a su canal, a su casa. Yo me llamo Beate y soy una lituana que vive en México y bienvenidos a este nuevo video sobre mi país natal, Lituania. Más bien, para ser exactos, un tema bastante aleatorio, por así decirlo, aunque bueno, yo creo que todos los temas son bastante aleatorios en este canal porque pues me gusta traerles temas variaditos, pero bueno, este creo que es el más aleatorio, bueno, para un extranjero, obviamente no para desde la perspectiva de un lituano y es la miel y las abejas, digamos así, bueno, porque los dos van juntos, obviamente, y sí, la miel realmente es o ha sido siempre digamos que un producto muy importante, digamos, para Lituania o los lituanos y obviamente, por ende, las abejas han sido importantes, que bueno, son importantes para todo el mundo o deberían de ser importantes para todo el mundo, pero bueno, en este caso vamos a hablar sobre Lituania y nuestra relación con la miel y las abejas un poquito nomás, así que si les gustaría escuchar sobre el tema, obviamente, quédense ver este video. Pues nada, el otro día yo estaba viendo no sé qué cosa, realmente ya ni me acuerdo, yo creo que pensando en temas y así, y que me sale un artículo justo sobre la miel y o digamos que la miel en Lituania o los lituanos y la miel, algo así, dije, miren otro tema, porque luego me salen temas así, de la nada, ¿no? Artículos sobre algo y que digo que pues podría ser interesante para ustedes y dije, bueno, anotado y pues decidí hacerles ya el día de hoy por fin este videíto, no creo que sea muy largo, y es que la miel, les puedo decir, digamos que no es un producto como esencial en nuestras vidas, por así decirlo, pero es algo bastante importante para los lituanos, lo puede ser que, o sea, puede que sea importante en otros países también, pero obviamente yo no puedo hablar sobre esto, no tengo esos datos, pero la vida de los lituanos, sí, siempre digamos que ha sido algo bastante importante, tanto el producto como tal, tanto pues la relación con las abejas, incluso hay datos de los tiempos del rey Mendogas, el único rey de Lituania, que la miel era, en aquellos tiempos, era digamos que uno de los productos pues más importantes o principales, por así decirlo, de exportación en aquel momento, o sea, productos que se exportaban desde Lituania, lo que justo demuestra que no es algo nuevo, algo tal vez de este siglo o del siglo pasado, por así decirlo, y hay varias como cositas, por así decirlo, de nuestra vida cotidiana, de las que a lo mejor un lituano ni siquiera se da cuenta, pero que demuestran nuestra relación con la miel y las abejas, y eso es lo que les quiero compartir obviamente en este video. Primero que nada, empezando por la palabra abeja, que el lituano es bite, bite en singular y en plural sería bites, bites, si queremos decir abeja de, perdón, miel de abejas, decimos bichumedus, bichumedus, todo se lo voy a estar poniendo en la pantalla como siempre, y lo curioso por así decirlo, es que hasta en nuestro propio lenguaje, en nuestra lengua materna, tenemos otra palabra que proviene de la palabra abeja, que es bichules y bichuliste, bueno, son dos palabras técnicamente, ¿verdad? Bichules, bichuliste, bichules significa como un gran amigo, un buen amigo, por así decirlo, sería en masculino y bichule sería en femenino, como amiga, y bichuliste sería, pues básicamente amistad, porque sinceramente no se me ocurre otra palabra en español, bichuliste como amistad, ojo, no son como palabras más usadas que otras palabras para referirse al amigo o a la amistad, digamos así, pero sí existen en nuestro vocabulario, y yo recuerdo haber leído alguna vez, antes, antes de que se me ocurriera el tema, que esta palabra, o estas palabras nacieron, aparecieron, surgieron, como quieran llamarlo, justo porque la gente, pues solía tener, digamos que abejas en sus casas, y pues obviamente producir miel, digamos así, y se creaban, digamos, como esas amistades, no, aparecían amigos, digamos así, de, este, de, o sea, relacionados con las abejas y con la miel, tal vez la producción de la miel o la venta de la miel, o sea, ese tipo, digamos que de temas, por eso nacieron o aparecieron esas palabras como bichules, o sea, como amigo que también, o sea, tienes un amigo que se dedica a lo mismo, o este que no necesariamente se dedica a la miel o a las abejas, pero a lo mejor le gusta, lo hace por hobby, por así decirlo, y bichuliste como una forma de amistad, podríamos decir, obviamente ya ahora en este punto del partido, en el siglo XXI, ya no tiene ese, ese significado, por así decirlo, ojo, obviamente, a lo mejor la gente que se dedica a la miel, pues siga, puede que siga usando esas palabras justo en ese contexto o en ese sentido, pero digamos que a una persona como yo, yo este, no uso esas palabras en ese sentido porque pues yo no produzco miel, yo no tengo abejas, digamos así, pero sí, o sea, es bonito, lo bonito, darse cuenta, digamos así, de dónde provienen esas palabras y yo creo que mucha, mucha gente, muchos lituanos ni siquiera lo saben o se dan cuenta o se ponen a pensar de cuáles son los orígenes de esas palabras. Luego otro como vestigio, por así decirlo, de la importancia de la miel es la bebida que es medos, medos es una bebida alcohólica que se hace a base de la miel y este, que su proceso, estuve leyendo, es muy parecido al proceso de cómo se hace, se produce el vino, así que pueden encontrar que es como vino de miel, incluso como ese término, digamos así, en este, en lituano o en otros idiomas, en inglés, por ejemplo, y pues la palabra medos, obviamente, proviene de la palabra medos, medos, que es miel en lituano y pues medos es básicamente la bebida más antigua de Lituania, la que pues se conoce, digamos así, no estoy segura si les he hecho, no me acuerdo, un video sobre medos aparte o sobre cuando hablé sobre las bebidas alcohólicas, pero sé que he mencionado esa bebida en algún video hace mucho, por eso no me acuerdo. Entonces, otra prueba, digamos, de nuestra relación, o sea, bastante importante con la miel, digamos así, y las abejas, obviamente. También encontramos la miel en otras cosas relacionadas con la cocina, por así decirlo, como pastel de miel, medos tortas, medos tortas, ese pastel sé que existe en otros países también, pero suele suceder, digamos así, especialmente entre naciones o países que tienen tal vez mucha historia en común o costumbres en común, pero bueno, otra prueba, a mí me encanta el pastel de miel. Aquí en México es un poquito más complicado conseguirlo y es mucho más caro que en Lituania, o sea, sí se puede, al menos aquí en la Ciudad de México, pero suele ser bastante caro. Obviamente la miel tampoco es que sea barato, ¿no? Luego tenemos otro como pastelito, panquecito, no sé cómo llamarlo porque en Lituania realmente todo es pastel. En español, pues, no todo es pastel, digamos así, o sea, no todo, o sea, al menos en México, o sea, no siempre se usa esa palabra para lo mismo, pero también se hace con miel ese como panquecito, pongámoslo así y les estaré dejando las fotos de todas las cosas de las que estoy hablando. Entonces, como otra prueba, digamos así, de la cocina, digamos así, en este, en este caso de que la miel sí, sí es importante, también otro uso que le hemos dado desde siempre, yo creo, es obviamente como medicinal, digamos así, cuando te enfermas, que si te duele la garganta, por ejemplo, leche con miel o un tecito con miel, obviamente tiene esas características que pues te ayudan, digamos así, a lo mejor no te cura, pero pues te ayuda a no enfermarte más, tal vez, o incluso si no estás muy, muy enfermo, pues este, a curarte completamente, por así decirlo. Entonces, como otro uso que le damos, obviamente, y no solamente en Lituania, vaya. Y este, entonces, pues estas cositas que les estoy mencionando demuestran nuestra relación bastante cercana con las abejas y con la miel. Ojo, tampoco quiere decir que a todos los lituanos nos encanta la miel, por ejemplo, a mí, yo no soy muy fan de la miel, este, así, comerla a cucharadas, por así decirlo, porque se me hace muy empalagosa, por así decirlo, pero sí me gustan cosas con miel, ¿no? Como panquecitos o pastel de miel, o sea, ese toque, digamos, que dulce de la miel, sí me gusta ya como en postres, por ejemplo, ¿no? Pero no como comerla sola, digamos así, pero obviamente la he tomado, por ejemplo, para cuestiones de la salud, ¿no? Está enferma también la he tomado, tampoco me gusta así, pero bueno, sí lo he hecho, porque, volvemos a lo mismo, se me hace como muy, muy dulce, no sé por qué tomarla así con, en té o con leche, o comerla así a cucharadas, como yo digo, pero en postres sí, sí me gusta ya con otros ingredientes, especias, etcétera, etcétera, y este, y por eso es que decidí, dije, quiero hacerles este videíto bastante como resumido y contarles el porqué de nuestra relación con la miel, a cuáles son como las pruebas de nuestra relación con la miel, por qué es importante en nuestra vida, y para terminar, obviamente, el video hay que decir que hay diferentes tipos de miel, tanto por los colores, por así decirlo, como porque este, se hace, o se hace, digo, las abejas la hacen, ¿no?, de diferentes plantas, diferentes flores, y obviamente por eso varía la miel, o sea, el color de la miel, hay miel muy clarita, hay miel color ámbar, y eso es lo que van a encontrar en Lituania, especialmente en mercaditos, hay gente que se dedica a vender miel o en ferias, por así decirlo, obviamente, en los supermercados también, pero si quieren la miel así, de verdad, de verdad, como dicen, ¿no?, este, auténtica, pues igual les recomendaría comprarla, pues de alguien que se dedica a eso, no sé, en un pueblo, en un mercado, tal vez, este, en una feria, si les toca estar en Lituania durante alguna feria, para que prueben la miel lituana y escojan el sabor que, pues, quieran, porque digo, pues dependiendo de la planta, obviamente, cambia el sabor, no solamente el color, yo creo que las características, digamos, que, pues, seguirán las mismas, supongo, si ustedes saben más sobre la miel, nos lo pueden decir debajo en los comentarios, pero sí, este, básicamente sí, en pocas palabras, la miel es muy importante en la vida de los lituanos. Y, pues, hasta aquí este video sobre la miel y las abejas, nuestra relación con las abejas, y, pues, que se refleja en el vocabulario del idioma lituano, y también nuestro cariño, tal vez, por la miel en cuanto a su uso, digamos así, diario o no diario, ya dependerá de cada uno, pero yo creo que sí, en Lituania encuentran bastantes productos hechos con la miel, con mucha miel o poca, ya, pues, obviamente depende del producto, por así decirlo, y yo pienso que, pues, estando en Lituania deberían de, pues, aprovecharlo, digamos así, y probar la miel hecha en Lituania, o tal vez comprarla como, pues, no sé, de regalo para alguien que saben que, pues, le gusta la miel, o si quieren llevarle algo, pues, muy auténtico lituano, pues, también podría ser una opción, miel lituana, aunque, obviamente, tratamos de llevar siempre cosas que no, este, no se coman, digamos así, que se queden por siempre, por así decirlo, pero, pues, a veces también probar cositas, este, de otro país es interesante, y la miel podría ser una de esas cosas comestibles, y, pues, nada, si este video les pareció interesante, curioso, informativo, por favor denle me gusta, compártanlo con la gente que esté buscando información sobre mi país natal, en Lituania, sobre este tipo de curiosidades, déjenme saber, si ya lo sabían, si sabían que tenemos una relación muy estrecha con la miel, o no, si han probado la miel lituana, este, en algún lugar, tal vez en Lituania, o alguien, no sé, en la casa de alguien, en otro lugar, cómo es la relación suya propia, o la de su país, con la miel y las abejas, o sea, todo lo que os guste, me lo pueden dejar debajo de este video, en los comentarios, comparten este video con la gente que esté buscando información, sobre mi país natal a Lituania, creo que ya lo dije, ¿verdad? Denle me gusta, suscríbanse a este su canal, les mando muchos besos y abrazos, y nos vemos en un próximo video. Bye, bye!